Los datos que se muestran a continuación representan las edades de 13 niños que pertenecen a una comunidad religiosa. Ahí están los datos. La mediana de estos datos es... Para encontrar la mediana, tenemos que primero que todo ordenar de menor a mayor o viceversa. En este caso vamos a ordenar de menor a mayor. Entonces el menor de todos los datos es 1, así que partimos colocando el 1. Luego viene el dato número 2, que también hay otro 2 ahí, que no hay más, entonces colocamos los 2, 2. Luego el dato que viene es el 3, hay un solo 3, entonces lo colocamos acá. Después viene el 4, lo colocamos. Después viene el 5, lo colocamos también. Después viene el 6, hay un solo 6. Luego viene el 7, hay 1, 2, 3 7. Colocamos los 3 7. Y finalmente los 8. Y ahora sí, finalmente, el último dato que es el 9. Entonces ahí tenemos los 13 datos ordenados de menor a mayor. La mediana de estos datos corresponde al dato central, es decir, el dato que está al medio. Ahora, si uno busca, el dato que está al medio es el dato número... El dato que está aquí es el 6. ¿Por qué? Porque tenemos hacia la izquierda 6 datos y hacia la derecha 6 datos. Es decir, ese es el dato del medio. Y por eso es la mediana. Entonces la respuesta correcta es la alternativa C.